El artista catalán Antonio Orozco actuará en nuestro municipio el viernes 19 de agosto. El recinto ferial será el escenario en el que, a partir de las 10 y media de la noche, el cantante interprete los temas incluidos en su último trabajo discográfico, Aviónica, y que incluye temas como Giran y Van o Entre sobras y sobras me faltas. A lo largo de los años, el artista ha sabido conectar con el público a través de las interpretaciones inolvidables de sus canciones. Famosos son también los duetos que ha formado con otros cantantes como Sebastián Yatra, Malú o Luis Fonsi. Sus canciones irradian positivismo y consiguen que el oyente se detenga en las cosas que de verdad importan. Para el catalán, este es un álbum reflexivo pero extrovertido. Para adquirir las entradas y disfrutar de la gira Aviónica Tour al precio de 30 euros, pueden acudir a la Taona de Chana tanto en Sabinillas como en Estepona, en Peluquería Nerea en Manilva o bien a través de las páginas web www.muletsound.com, antonioorozco.com o giglon.com.